Saludos familia, estoy aquí sentado junto a uno de los mejores prospectos de los Mets de Nueva York, el recién llegado Luis Ángel Acuña. Luis, has llegado con bombos y platillos, un pelotero con todas las herramientas del mundo. ¿Cómo te ha recibido la organización de los metropolitanos? Buenas tardes, contento, contento de estar aquí. Me han dado el mejor trato del mundo, de verdad que me gusta. Cuando te llegaron esas noticias que te cambiaron por un caballo, un futuro jugador del Salón de la Fama, ¿qué te pasó por la mente? Estaba en el Laino ese día y cuando llegué al estadio el manager me dijo que no estaba jugando porque estaba en un posible cambio y no sabía qué cambio era. Y cuando iba por el séptimo inning el manager me llamó y me dijo felicidades, te cambiaron para los meses. Y me fui para el Clujado. Cuando vi el teléfono era por Machelce y me quedé sorprendido porque yo no me imaginaba eso. Bueno, entre todos los hermanos hay rivalidades, ¿verdad? Me imagino que te ha pasado por la mente que en algún momento vas a estar jugando contra tu hermano, ¿verdad? Como miembro de los Mets o de cualquier equipo de Grandes Ligas y el de los Bravos. Eso es lo que se quiere, yo quiero estar pronto allá en Grandes Ligas jugando contra él. Juegan juntos, me imagino que PlayStation y todas esas cosas. ¿Quién es más competitivo entre tú y él? Jugamos Carlos Durín y Moby, pero él es mejor que yo y que es bueno. Pero tú vas en camino para ser mejor que él. Claro que sí. Hay una apuesta, tengo que entender que hay una apuesta del que robe más bases. ¿Cómo fue eso? Yo puse un video en mi WhatsApp, un video robándome bases y entonces él me comentó el que se robe más este año se gana 5 mil, pero él lleva 48 y yo llevo 41. No hay rivalidad como quien dice, ¿verdad? No, 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 nunca. Tu hermano posible, está entre los mejores jugadores de la Grandes Ligas, tiene una gran posibilidad de ser MVP este año. ¿Cuál es el mejor consejo que te da tu hermano? Porque está en Grandes Ligas y tú vas allá en algún momento. Que siga trabajando duro, que me está mal, que haga mi rutina, la disciplina, yo creo que es lo más importante. Él me dice que tú puedes tener el mejor talento del mundo, pero si tú no tienes disciplina, de nada sirve. ¿Y de tu faceta? Porque tú tienes todas las herramientas, ¿verdad? Dicen que puedes tener el cinturón de Batman, de tantas herramientas que tienes. ¿Cuál es la faceta que tú piensas que debes mejorar más? Yo creo que todos los días uno aprende algo nuevo. En el béisbol se aprende algo nuevo todos los días. Y yo creo que seguir haciendo lo que yo sé hacer, seguir siendo mi rutina para seguir mejorando en el deporte. Cuando tú estabas creciendo, jugando el béisbol, ¿a quién tú admirabas como pelotero? Mi jugador favorito es Arcee Escobar, porque él vive en la sabana, y él cuando llegaba yo lo veía entrenando en la sabana. Todavía nosotros éramos unos niños, y yo creo que él también fue uno de los peloteros que me inspiró a jugar béisbol. Bueno, la fanaticada de los Mets está de pláceme, ¿verdad? Porque te consiguieron como pelotero. ¿Qué mensaje tú le tienes a todas esas fanaticadas de los Mets de Nueva York? Ya he visto muchos fanáticos aquí. Me gustan las fanaticadas, son muy carismáticos. Gracias por el apoyo, sigan apoyando. ¿Y qué mensaje tú le tienes a toda esa familia, a toda esa fanaticada de Venezuela? Ponte ahí, dale, espérate, coge el micrófono y dice miedo, dale. Mi gente, no se metan en malos pasos, no se metan en problemas, a don Renga Papi y a mami. Oye, esos consejos son de un grandes liga. De verdad que, Luis Ángel, te deseamos todo el éxito del mundo. Esperamos verte muy pronto en Queens, y bueno, que la salud y papá Dios siempre esté por delante. Mi nombre es Raúl y Ramos, y el gran Luis Ángel Acuña. Gracias. Gracias.